¿Qué es el libro que pensamos en el año 2014? ¿Qué es el libro que pensamos en el año 2014? Y nos motivó el hecho de trabajar los tres con este tema, de haberlo discutido al momento que fuimos profundizando y especializándonos. Los tres somos especialistas en derecho tributario y de alguna manera surgió la idea a partir de un bosquejo que tenía Marcelo Fratantuono, ya en la cátedra que viene siendo docente. Más el agregado de la especialización también desde el punto de vista infraccional y penal tributario de ambos. Y en el caso mío, bueno, si bien desarrollé laboralmente también la cuestión infraccional, pero bueno, más abocado a la cuestión del derecho sustantivo. Entonces entendimos que de alguna manera la visión interdisciplinaria, tanto de las ciencias económicas como del derecho, le podían dar un valor agregado si empezamos a desarrollar y a escribir sobre la materia. Y bueno, así fue que comenzamos a escribir. Mientras trabajábamos, teníamos que empezar a desarrollar los temas en los tiempos post-trabajo y en los cuales incluyó inversiones de tiempo en los fines de semana y los feriados y las vacaciones. Porque la verdad que al primer, digamos, en un primer momento pensamos en escribir algún artículo, pensamos en desarrollar algún tema particular y bueno, después nos fuimos motivando y envalentonando en el buen sentido de decir, bueno, vamos a encargar esto ya con el aspecto procedimental puro en el marco de la ley 11.683, en lo que tiene que ver con las infracciones tributarias. Y le acoplamos todo lo que tiene que ver con el aspecto procedimental también. Por eso en el libro no solamente desarrollamos la cuestión sancionatoria pura, sino que además está desarrollado el procedimiento que encierne al tema y algunas problemáticas adyacentes, como las presunciones o bueno, el tratamiento de las alias no. Nosotros lo que pretendíamos es dejar un material doctrinario para la matrícula, tanto para el que trabaja en el ámbito público estatal como el que trabaja en el ámbito privado, acá el análisis exhaustivo de la ley, y así fue como tuvimos la posibilidad de concretar nuestro sueño, y en agosto del año 2017 salió la primera edición del libro de infracciones tributarias. Si bien estructuralmente la ley 11.683, en el capítulo 6, no se modificó, sí se fueron, primero, incorporando figuras nuevas, y luego se modificaron parte de los artículos. En materia de infracciones formales, la principal modificación se dio en la inclusión de multas vinculadas con lo que se llama conjuntos económicos, vinculado a un concepto que se denomina informe país por país, que tiene que ver con la pertenencia de determinadas empresas a conjuntos económicos de enorme trascendencia, y como tal la necesidad de que el fisco pueda tener información de dicha operatoria, justamente por la creciente complejidad a nivel internacional, y lo que tiene que ver con la dificultad de la obtención de información de lo que tiene que ver con las operaciones de carácter internacional, ¿no? Eso, inclusive, esto último que estamos diciendo puede ser uno de los... Eso está conectado con un problema tributario, digamos, que va más allá de lo infraccional, que es justamente el desafío de las administraciones tributarias ante la creciente globalización del comercio, y por ende, las dificultades justamente de poder acceder adecuadamente a cuestiones vinculadas con control, con fiscalización. Por eso esa introducción del artículo 39-TER en la ley 2683, tiene una importancia desde este punto de vista, más allá de que se trata de una figura nueva, por qué se está incluyendo como figura nueva. Esa es una modificación muy importante. Hay una segunda modificación que tiene que ver con el incumplimiento parcial de los deberes de colaboración, pero bueno, la principal es esta vinculada con, insisto, las operaciones internacionales. El consejo yo, Matamaría, que es el que me atrevo a transmitirle a la gente, a los chicos que se interesan, por el conocimiento de la materia tributaria, que a diferencia de estos tiempos que corren en la mayoría de las ciencias, que estamos en una etapa que pareciera que es más valedero saber mucho de poco que poco de mucho, es decir, estamos en una etapa de especialización en toda la ciencia, que va en desmedro de un conocimiento más universal de la ciencia. Yo creo que en la materia tributaria la visión es inversa. Por lo menos en mi opinión, no perdió validez esto de seguir viendo, ya sea la rama tributaria a la que uno se dedique, sin perder de vista la universalidad de la materia tributaria, por la interrelación, nosotros un poco tratamos, también un poco fue la idea que nos motivó a escribir este libro, precisamente con Fabrizio, que tiene una especialidad en Derecho Penal, Pablo, más especializado en la materia tributaria. Lo que nosotros tratamos de rescatar es la necesidad en la materia tributaria de un conocimiento íntegro de todas las ramas, obviamente dentro de las posibilidades, porque es amplísima la rama tributaria, pero hablando de Derecho Tributario en particular, es difícil llegar a entenderla si uno se enfoca en la rama especializada, que en ese momento está viendo. No hay que perder de vista la visión universal de la ciencia tributaria, porque todas las ramas están muy entrelazadas, y esto es lo que decía antes, vamos un poco a contramano de la tendencia pedagógica actual, que implica esto de conocer de la especialidad y conocer mucho de poco. Eso nada más. Reprodigital.com.ar Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social. Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de la Ciencias Económicas 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 de la Ciencias Económicas